Docentes, orientadores de Ocañi y varios municipios de Norte de Santander participan de la capacitación que desde la Secretaría de Educación del Departamento se brinda para atender los temas de convivencia escolar en las instituciones educativas. Con el lema Soy Profe, Cuido la Vida y Mi Norte es la Vida, se entablan con los educadores la manera como ellos pueden conocer el papel tan importante que ocupan en la vida de sus alumnos y actuar desde el privilegio y la responsabilidad que supone. Y es como preparamos a los docentes directivos de todas las instituciones del departamento para que en cada uno de sus procesos pedagógicos desarrollados en las aulas se tenga como norte ese derecho a cuidar la vida y como comunidad educativa podemos construir estrategias válidas que nos permitan mostrarle al estudiante y a la comunidad educativa en general lo importante que es cuidarme pero también cuidar del otro. La capacitación inició con una lectura de contexto de cada una de las instituciones reconociendo los sentimientos y emociones de cada uno de los participantes, con esto se conoce cuáles son las conductas y situaciones de los alumnos en los planteles educativos. Hay muchas situaciones que afectan la convivencia escolar, muchas, muchas, violencia intrafamiliar, bullying, consumo de sustancias psicoactivas y queremos que en el marco académico la comunidad educativa lea, lea esas situaciones de la lectura de contexto que ocurren en sus establecimientos educativos y puedan implementar medidas pedagógicas para tratar desde lo académico esas situaciones que están afectando la convivencia escolar. Lo expuesto en estas capacitaciones será compartido con los docentes en la semana institucional en el próximo mes de octubre que permita socializar en los planteles educativos las normas y tareas a desarrollar para mejorar la convivencia escolar y buen hábito del cuidado a la vida. ¡Soy Profe! ¡Cuidado a la vida!